De manera comprensiva desde el día de hoy lunes se viene solicitando el carnet de vacunación de por lo menos las dos dosis contra el COVID-19 en el mercado central de Moyubamba y algunas oficinas públicas de la municipalidad de Moyubamba así lo dio a conocer el alcalde Gasteloboman Chinchay. Si bien es cierto en la mañana hemos estado reunidos con todos los gerentes de línea para poder poner ya en práctica de acuerdo al decreto supremo en cuanto al pedido de las dos dosis de vacunación en nuestra gestión en nuestra municipalidad primero lo que vamos a hacer vamos a sacar un comunicado un comunicado para que ya nuestras ciudadanías nuestra población nuestros hermanos en la zona urbana y rural también para que ellos puedan puedan también acreditar para que no vengan sin su sin su carnet y de igual manera también para comunicarle señores medios de comunicación por parte de la municipalidad con un trabajo mancomunado con con la OJES con la Dirección Regional de Salud con el doctor Julio Alcántara estamos viniendo así vamos a hacer lo que es unas chocolatadas para y de igual manera ahí vamos a aplicar la vacuna Tom donde estamos invitando a a todos nuestros hermanos a todos nuestros hermanos de los diferentes caseríos y centros poblados para que concurran a vacunarse a lo que le falta una dosis a lo que falta de repente las dos dosis también se les va a dar la oportunidad para llegar nosotros a sus mismos centros poblados. Hace algunos días usted estaba por el caserío El Triunfo por Jerillo nos indicaban cuando consultaban en el Banco de la Nación hay muchas personas que viven por allá y no tienen su carnet de vacunación otros no les han vacunado hasta ahora lo que piden ellos es que de pronto el MINSA la Dirección Regional de Salud vaya y los vacuna en esta zona de repente usted también va a hacer un llamado al alcalde desde su condición de alcalde a la dirección a la OJES para que puedan vacunar en esos caseríos que aún no han llegado a vacunar. Sí, por supuesto a eso a eso se enmarca en cuanto al tema de estas festividades de las chocolatadas que se van a dar en los diferentes centros poblados. Hablamos Moivamba tiene 15 centros poblados 15 centros poblados hablamos lo que es empezamos del distrito de Moivamba la margen izquierda margen izquierda y margen derecha a nivel de Gempelacio, Soritor, Calzada, Habana y Yantaló en nuestra margen izquierda. donde se va a hacer una chocolatada con un trabajo mancomunado con la OJES con el doctor Julio Alcántara ahí mismo llevar todo el equipo especializado por parte de la OJES por parte de Salud para que nuestros hermanos del campo ya no estén viniendo acá a Moivamba a hacer sus largas colas o en todo caso a hacer sus gastos. Nosotros estamos yendo estamos yendo acá a estos lugares a cada uno de los centros poblados. El alcalde para la población a partir de cuándo se va a exigir de que muestren su carnet de vacunación para ingresar a la municipalidad. Estamos justamente hoy día en la tarde a partir de las 3, 4 de la tarde vamos a reunir con las gerencias nuevamente para tocar ese tema para de otra manera tampoco no vamos a ser drásticos de la noche a la mañana tampoco nosotros no podemos hacer cumplir todo esto también tenemos que dar las condiciones tenemos que nosotros poner de nuestra parte también para poder llegar a la población para que se también se les pueda vacunar. Gracias.